Música El tío mío es el mejor tío de tu mundo y que tío Maneco se ha votado. Así que yo le dije a los nenes en la escuela, eso, y en la escuela vamos a hacer allí un montón de cosas allí, el monola, tío Maneco. ¿Qué es esa garata que tú tienes ahí? ¿Estás hablando como Gilda por los pasillos sola? ¿Qué es eso? Ah, no. Oye, Gilda no habla sola. Gilda llega a los sitios así. ¿Qué estás hablando tú? Ah, lo que estás haciendo es que los nenes en la escuela, los nenes en la escuela yo le digo que el mejor tío del mundo lo tengo yo. ¿Tú le dices eso? El mejor tío lo tengo yo. El mejor tío que me quiere mucho más. Yo, además, yo quiero a tío Maneco, yo lo quiero mucho. Me dan ganas de besarlo. ¡Ave María! Ya, nene, ya. Ya, nene, ya, ya, ya. Soy tío, soy tío, soy tío. Ya, ya, nene, ya. No, 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 pídete, no, pídete, no, no, que me comí unas bichuelas con unos frijoles y barcino. Ah, ¿qué haces? Es más, ya en la escuela van a hacer un busto. ¿Un qué? Un busto. ¿Ustedes usaron un busto? ¿Mirón, no, quién no sabe lo que es un busto? Un busto. Un busto. Un busto es lo que hicieron de Alejandro García Padilla y Fortuño de estos días, que te hacen del pecho para arriba, como una estatua y lo ponen en un sitio ahí. Eso es un monumento, estúpido. Un animal, ¿viste? Un monumento, es el clave, el caballo. Olvídate de eso, que está bien, gracias, para la escuela que dice esas cositas. Vamos a hacer unas camisetas de hashtag, tío Maneco. Ah, muchas gracias, muchas gracias. ¿Este es el sobrinito mío? Seguro que sí, seguro que sí. ¿Te puedo decir algo, tío Maneco? ¿Ah? Sí, ya me dijiste de lo del busto. No, pero falta más. ¿De lo de la escuela, me dijiste? Bueno, hay más cosas buenas. Sí, falta. Muchas cosas buenas. Sí, dime, papá. Este ñañito, bello, mira para allá. Mira qué clase de papita tiene ahí. Parece un ñame guinea. Ajá, dime, bebé. Dime, que esto me va a decir, bebé chico. ¡Fúntate bien! Sí, sí, dale, dale. Yo también te quiero mucho. Dale, dale, ajá. Eh, tú me vas a comprar un gallo piloco. ¿Qué es un gallo piloco? Los gallos pilocos son los que tienen, el pescuezo pelado. A mí me gusta agarrar el pescuezo al gallo, porque uno no se le sienta las plumas. ¿Tú lo has visto, loco, loco, los gallos y las gallinas pilocas? ¿Y a eso le dicen qué? Gallos pilocos. ¿Cuando tienen el pescuezo pelado son pilocos? Sí. ¿Piroco? ¿Es un gallo con el pescuezo pelado y ese buche acá abajo, así, eso es otra cosa, eso se ve feo. Y eso es eso, eso es un gallo feo. Mejor yo te voy a comprar uno cuando te vaya a comprar. Yo quiero un piloco. No te voy a comprar ningún piloco. Yo quiero un gallo piloco. Esos gallos son feos. Esos gallos son lindos. No te voy a comprar gallos, pero... Esos gallos son extraños. No te voy a comprar. No te voy a comprar. ¡Ajá! ¡Ajá! Bueno, yo soy un viagro, ¿y tú quién es? Todo el mundo sabe que usted es un viagro. ¿Y usted quién es? Maneco. ¿Maneco? ¿El puerco de Maneco? No, Maneco. ¿Y ese nene quién es? Viroldo. ¿Viroldo? ¿Ah, ese es Viroldo el hijo tuyo? El sobrino mío. ¿El cielo que tú dices? ¿Qué quiere? ¿Quiere comer? No, no quiero comer. ¿Le puedo explicar algo? Sí, dígame. Mira, resulta que yo me he conseguido jevas para llevarlas a bailar. ¿Dos jevas? ¡Dos jevas! Es para ser Modesto. ¡Mogual de Montero! ¡Mogual de Montero! ¡Pero no hay problema! ¡Mogual de Montero! Que yo solo puedo poner una, mamá. ¿Cómo es? Que yo puedo poner una. ¿Y son dos? Y son dos. Ajá, ¿y cuál es el problema? Que necesito 50 pesos. Que alguien me los preste, bueno, como chavos. Igual que no es Modesto, pidiendo chavos prestados. Llevarlas a bailar. ¿Ah, sí? Alguien que le preste 50 dólares. 50 pesitos. Bendito, papá. Yo no te he escuchado para eso. Yo no te he escuchado para eso. Te voy a decir una cosa clara. Ajá. Clara y que no se te olvide. ¿Qué? Que me gustan las prietas y grandes. ¡Uy! Igual que Modesto. Igual que Modesto. Igualito. Me voy a buscar los 50 pesitos. Mira que le gustan las prietas y grandes. Qué viejo desgraciado eso. Mira para allá si eso ya no se puede mover. Mira, mira, mira. ¡Oh! Hola, buenas tardes. Hola, hola, hola. Buenas tardes. ¿Cómo estás? Hola, buenas tardes. ¿Cómo están? Bienvenida a Lechonera Alborico, aquí. Mira, ¿no han visto por ahí a Don Viagro? ¿A quién? A Don Viagro, que lo estaban buscando. Igual que Modesto, tú también. ¿Don Viagro? Sí, un viejito, lo más chulito de él. Tú eres un niño. Los niños no pueden tener novias, ni mujeres, ni nada de esas cosas. Usted sigue yo con yo, ¿está bien? Mucho al vecino. Mucho al vecino. Mucho al vecino. Miren, permiso. Don Viagro vino ahorita por aquí. Salió un momentito, pero yo creo que ya mismo le da la vuelta otra vez si lo quieren esperar aquí. Ah, pues está bien, sí. Gracias. Adelante, adelante. Gracias. Un juguito, por favor. ¡Juguito! ¡Uepa! ¡Piroldo! Juguito para las niñas aquí. Juguito, juguito, dale, dale. ¿Cuál es el nombre suyo? Mi nombre es Susana. Susana y... Maritza. Maritza. ¡Uepa! Muy elegante las damas. ¡Ay, gracias! ¡Ahí está! ¡Juguito! ¡Ay, gracias! Eso es por la casa. Usted no paga un centavo aquí. ¡Ay, gracias! De ver la casa. Me acuerdo que sí. ¡Venga, venga! ¡Venga, venga para acá ahora! ¡Venga, Víctorl! ¡Venga! ¿Tú metes hoy? No, don Viagro dijo que a él le gustaban las priezas grandes. Ah, pues coge aquella y mira la que me toca a mí. ¡Ehhh! Mira, don Viagro, venga, me lo pica. Le pinta, que yo no puedo. ¡Venga, venga! ¡Venga, venga acá! ¡Venga, venga, venga acá! ¡Venga, venga, venga! Está como la burquena caminando de lado. Bueno, yo soy don Mijagro. ¿Tú quién eres? Maneco. El puerco Maneco. Maneco. Y ese nene. Virondo. ¿El hijo tuyo? El sobrino. Ah, sí. Este viene siendo el puerquito. El puerquito, el puerquito. ¿Qué pasó, papá? ¿Qué broma, papá? ¿Qué broma, papá? ¿Qué pasó, ya? ¿Qué broma, mi chiquito? ¿Me voltea que yo...? No, no se vaya. Mire, don Mijagro, mire quién está ahí. ¡Ve! ¡Ay, ya! Don Mijagro, llegaron. La amiguita es suya. Ay, pues me voy. Vengo ahora. ¿Dónde vas? A buscar el que me va a prestar los 50 pesos para llevarlas a bailar. Muchachos, ¿qué tú vas a buscar? Nada, ven acá. ¿Qué? Bebecito, tú no tienes que buscar a nadie. ¿Pero y por qué? Porque aquí estoy yo, bebecito. ¿Qué te va a prestar esos chavitos? ¿Me lo vas a prestar? No, te voy a prestar esos chavitos, viejito lindo. ¿Qué bigotito? Pues no te olvides. Me gustan las prietas y grandes. Aquí están, seguro que sí. Ahí va los 50 pesos el gallo Pinoco. ¿Cuándo te ha hecho un gallo con el pescuezo pegado? ¿Cuánto es 50 pesos? Ni el pescuezo pelado, ni la cresta pelado, así que hace así. ¿Qué tiene, viejito? Ay, sí, gracias. ¿Vamos a bailar con ella? Vamos a bailar aquí mismo. Seguro que sí. El nene después ponía música. Víralo, pon musiquita ahí la villanera. Musiquita, musiquita. Vamos a bailar. Musiquita, musiquita. ¿Qué fue eso? Eso es un torbellino. ¿Quién era de muchachas? Viste, como te gustan. Víjate, viejo desgraciado. ¿Tú no me dijiste a mí que a ti te gustaban las prietas grandes? Claro, me gustan las prietas. ¿Y por qué cogiste la otra? Ay, yo no me refería a las muchachas. ¿Y a qué cosa? Yo a lo que me refería es a las morcillas, que me gustan grandes y prietas. ¿Ah, sí? Y con picantitos por dentro. ¿Con qué? Con picantitos, con picantitos. Pe, 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 pe. Pues aquí no hay morcillas, aquí no hay morcillas. ¿Ah, no hay? ¿No? Ah, pues, nena, vente. Vámonos a la chuprieta, que tiene mucha morcillas allí para nosotros. Con permiso. Pero mire, don diablo. Mira. Vende esa morcilla. ¡Diablo! Ay, ya se me suelta de tenta veces. ¡Ay, ya se me suelta de tenta veces! ¿Moneco? ¿Qué? Tú me vas a comprar el gallo piloco. Ay, ya se al gallo piloco. Yo no voy a comprar el gallo. En mi vida te compro un gallo yo, miroldo. ¡Nunca! 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 Ay, ¿tú me vas? ¿Miroldo? Enamorados, no me si没ônico. ¡No, no, no! ¡Apágalo! 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 ¿Vive que apágalo? Ahora para que las guitarras bailen. Aquí está otro, otro más, aquí está encariado. Viroldo, esta idea que me inventé de hacer delivery de la lechonera, esto va a ser un éxito. Yo lo vi en Santo Domingo, allá en Santo Domingo, en todos los negocios te hacen delivery de lo que tú quieras. Hasta de una tarjeta de teléfono, hasta de un cilindro de gata lo llevan a tu casa. Y dije, pues entonces aquí nosotros hacemos un delivery de la lechonera y aquí es que nos vamos a hacer un billete. Y ven acá, ven acá. Pon la mano así, pon la mano así. Sí, sí. Te voy a nombrar el derivadero, el derivante, no, te voy a nombrar, volvídate, te voy a nombrar el que hace los delivery. ¡Un aplauso para mi amigo! Vas a hacer, vas a hacer, vas a hacer los delivery tú. Yo, yo, ajá. No, yo no voy a hacer eso, señor. ¿Que tú no qué? No, yo no voy a hacer eso. Ven acá. ¿Que tú no vas a hacer qué? Yo voy a hacer delivery. ¿Pero que tú te crees que no trabajamos, muchacho? Tú tienes que hacer lo que yo te quiero. No, yo no voy a payado, a caminar todos a suapieres. Pero Viroldo los delivery los tienes que hacer tú, porque yo voy a estar teniendo la suerte. No, 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 no voy a sudar. Pero Viroldo, ¿pero es que hay que trabajar? Me caigo en la escuela Me caigo en la escuela, prefiero quedarme en la escuela hasta las seis de la tarde ¿No quieres hacer el hotel Iberi? No, no, no Mira, ahí viene el policía ¿A qué va el policía? ¿Tiene reggaetón? ¡Ay, ese es el reggaetón! ¡Ay, eso es peor que una tormenta! ¡Es un torbellino, ese viejo! ¡Qué buena gente! ¿Qué buena gente? ¿Vas a hacer los delíveres, hijo de la tarde? No, no, yo no voy a hacer, yo no voy a sudar Pero Viroldo, escúchame, escúchame Escucha primero, no hable, no hable No hagas con un amigo mío que no deje hablar a la madre Mira, yo voy a coger las órdenes Voy a servir la comida Y tú, que eres el sobrinito jovencito, vas y llevas la comidita, el delivery ¿Qué vas a hacer? ¡Ahora, esa es mi suerte! ¡Papi! Quiero que sepas algo ¡Venga, estoy ocupado! No, 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 quédate aquí tranquilito Para que sepas lo que va a estar pasando aquí Frente a tu lechonera Para que yo no quiero que haya problemas y llames para allá Vamos a estar haciendo bloqueos allá al frente ¿Sabes? Gente borracha, que cojamos, lo vamos a estar haciendo ¿Qué? ¿Qué cosa? Vamos a estar haciendo también la prueba ¿De qué? De alcohol ¿De qué? De alcohol ¿De alcohol o de alcul? ¡De alcohol! Esa es la nueva prueba Así que, todos esos carros que estén por ahí sin mal Vete Con los focos fundidos Y con los focos, ¿sabes? ¿Con los qué? ¡Focos! ¿Sabes qué foco? ¿Ah? ¿Sabes qué foco? Claro ¿Qué foco? ¿Qué foco? Te digo unas patas Te digo unas patas ¡Jodime ahora, hombre! ¿Pero tú que no sabes lo que es un foco? Pero yo no sé lo que es un foco El foco es el esposo de la foca ¡Qué chiste mazanga! ¡Cállate! Te va a ser Otto Oppenheimer ¿Qué tú me dijiste? No, no, no ¿Qué tú me dijiste? No, no ¿Qué tú me dijiste? ¿Qué tú me dijiste? ¿Qué tú me dijiste? ¡Échalo para atrás! Así que vamos a estar por ahí andando la rondita Para que sepa Para que te quede claro No hay problema Voy a estar velándote ¿Sabes, papá? ¡Eh! ¡Ahí no! ¡Ahí no! ¡Hace la prueba! ¡Hace la prueba! ¡Mírate, Maneco! ¡Mira! ¡Mira allá abajo! ¡Uepa! 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 ¡Llegué, Maneco! ¡Eh! ¡Mira, qué lindo! ¿Cómo estamos? Todo bien Aquí tiene el carro Que mandó a encargar Sí Funciona en perfectas condiciones Por batería Recuerda que hay que recargarlo Es con llaves Mira, tiene la bocinita También todo bien chévere Perfecto ¿Para los delivery? ¿Para los delivery? ¿Usted sabe cómo es? Seguro que sí Perfecto Mire, yo deje el cheque allá Ya yo pagué Ah, no, no Sí, sí La oficina ya lo recibieron Está todo bajo control Todo está bien, súper bien Ah, pues Sí, que lo disfrute Y que trabaje mucho Ah, por cierto Si necesita un delivery Yo le puedo hacer el favorcito Le meto mano también ¡Pero señor! Él no necesita delivery Aquí el delivery soy yo ¿Usted dijiste que no? No, 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 no Eso fue jugando Eso fue jugando ¿Qué? Eso fue jugando ¿Tú dijiste que no iba a hacer delivery? Yo voy a jugar con delivery Ah, pues bien Así que se puede ir Váyase por ahí mismo Bueno Gracias, ¿sabes? Gracias, bien Gracias ¿El nombre suyo cuál es? Ramón Gómez ¿Cómo? Ramón Gómez Oye, vale Vamos, vamos Canto es Ramón Como Gómez Canto es Ramón Pero ¿y ahora tú quieres hacer delivery? Ay, yo hacer delivery yo ¿Pero si dijiste que no? Me estoy jugando De embuste Ah, bueno Pues mire Ya yo estoy ready ¿Tú sabes con esto? Seguro que yo sé Vamos a hacer el primer delivery Seguro Pero mira ¡Mira! ¡Miraldo! Mira, tiene pito a Giversa ¿A dónde tú ibas? ¿Cómo que pa' dónde ibas? ¿A dónde tú ibas? Bueno, para el delivery ¿Y dónde está el delivery? Caracas Caracas Mira, toma Para la joyería El señor de la joyería No, no, ponlo tú ¿En dónde? ¡Ponlo tú en la canasta! Ponlo en la canasta Mira cómo hay que hacerle todo Yo soy el chofer Yo no soy el grande Ahí está, en la canasta Ahí Vamos, vamos Bueno, por ahí para allá Bueno, señores El primer delivery De la lechonera alboricua Ahí está, señores Gien en la voz Gien en la voz Por ahí Lechonera alboricua Siendo delivery Mira Tengo más Mira, mira, mira Mira al lado Ya está, ya está Ya está, ya está El primero ¿Lo entregaste? Sí, ya lo entregué Jivecha, jivecha Jivecha, jivecha Jivecha para atrás Jivecha, déjate venita de fondillo Déjate venita de fondillo Ahí, ahí, ahí Ay, papi Ahora sí Ese vehículo no ¿Y ese vehículo? ¿Y ese vehículo? ¿Y ese vehículo? ¿Es para los delivery aquí? ¿Ah, sí? Sí ¿Ese no tiene Marbete? ¿No tiene qué? Marbete Mire, yo llamé a Hernández Peña Que es muy amigo mío Y le pregunté a Hernández Peña Mire, un vehículo Me dijo No necesitas Marbete Porque usted no va a estar En las vías públicas con él Sino que va a ser Por los atrechitos por aquí Por el parquecito Que el nene va a ir A llevar los delivery Y me dijo No necesita Marbete ¿Y a qué tú llamaste? A Hernández Peña Amigo mío Ah, ok Ah, bueno, pues Está bien, entonces ¿Sigo por ahí? ¿Sigo por ahí? A ver Sí, sí, no hay problema Mira, Virordo Oye, la oficina ahí De contabilidad Para las contables Ese, la contable ahí ¿Qué? Haga eso Mira, eso es para la... Ese Para que se lo lleve a las... A las... ¡Córrepa ya! ¡Pague la cosa esa! ¡A las contables, vete! Ahí va el segundo delivery, señores ¡Fuerte la plaza para la lechona! ¡Nat legal! ¡Viene la voz! ¡Viene la voz, presidio! ¡Vení, velí, 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 velí ¡Víjalo, divíjalo, divíjalo! ¿Lo llevaste? Seguro que lo llevé ¡Ahí está! Bien, viene para acá ¡Jajaja! Papi, ¿qué pasó ahora? Ese vehículo no lo puede usar. Ten cuenta cuantos días aquí, papá. ¿Por qué no lo puede usar? Porque no tiene retrovisores. ¿No tiene qué? Retrovisores. Mire, cuando yo llamé a Hernández Peña, le pregunté. Y me dijo él, como usted va a estar por la acera, usted no va a meterse en la vía pública, usted no necesita retrovisores porque por la acera no caminan los cajos. ¿Para qué quiero retrovisores? Para ver para atrás qué. Eso dijo. Eso dijo. Ah, bueno. Está bien. Seguimos por ahí dando vueltas. Ah, pues seguro que sí. ¿Pendiente? Seguro que sí. Claro. Vamos, vamos, que estamos tarde. Mira, escúchame, escúchame. Ese es para el abogado que está ahí. Jorjito, Jorjito el abogado. Jorjito Hernández. Ahí, me le lleva a ese. Pero hazme un favor, cuando regrese de allá para acá, pasa allí y para en el supermercado, que yo hice una notita y tienen algo para mí que me van a enviar. Un paquetito. ¿Un paquetito? Sí, un paquetito. Me lo traes de allá para acá. ¿Está bien? Vamos para allá. Ahí va. ¡Se le va el delivery de la lechonera alboricua! Ahí lo tenemos, señores. Llamen ahí a toda su familia, amigos. Y díganle que tenemos aquí delivery. Delivery gratis. Totalmente gratis. Si le quieren darle una cosita al nene, pues se la dan. Pero es totalmente gratis. ¡Viene, señores lechoneras alboricua! Mira, ahí viene Viroldo, ahí viene Viroldo. Ahí viene Viroldo, ahí viene Viroldo. ¿Qué es esa cosa que tú traes ahí? Para allá fue al supermercado y me dijo, mira, llevan ese paquetito. ¡Ese paquete no era! ¡Era una cauta! ¡Llevan ese paquetito a la tío! ¿Para qué yo quiero eso? Yo no sé, pregunto. ¡Vámonos! ¡Vámonos! Ahora sí, papi. Ahora sí. ¿Sabes qué? ¿Qué? Llamé a Hernández Peña y me dijo que lo de los malnete está bien. No hay problema. Lo de las luces está bien. Lo de los retrovisores está bien. Pero hay algo que no está bien aquí. ¿Sabes qué? ¿Qué cosa? Que ese vehículo es para una sola persona, no para dos. Así que... ¿Qué? ¿Estás listo? Que ahora sí. ¡Vamos para adentro! 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 ¡Vamos así al 90! ¡Vamos para adentro! ¡Vamos para adentro! ¡Chocos en la Tane! ¡Eh! ¿Cómo estamos? Buenas tardes. Me dicen que están regalando esto. Bueno, no exactamente, pero... Usted es la jefa. Usted se puede llevar hasta la cafetería. ¡Es seguro que sí! ¡Café de Altaja! ¡Cien por ciento de Puerto Rico! Dice con quién andaba. ¿Quién era ese? No lo vi bien porque estaba pendiente ahí al chelindo. Tú lo veías que estabas ahí. ¿Ese quién es ese? ¡Ese no es Dean Saya! ¡Ese no era Dean Saya! ¡Ay, Padre amado! No, mi hijo, no haces Melwin Sereño, Melwin. ¡Melwin! ¡Melwin, Melwin! ¡Ay, oye, yo quiero una foto con él! ¡No, para andar con la jefa hay una negociación ahí buena! Porque eso te hace una... ¡Vale, pero no andas con nadie! ¡Mira, tío! ¡Mira, tío! ¡Mira, el café de Altaja 100% de Puerto Rico! ¡Oye, Gilda no es boba! ¡Gilda viene a buscarle el cafecito de Altaja! ¡Se llevó el barrilito! ¡Se llevó el barrilito! ¡Mira, tío Maneco! ¿Sabe qué pasa? Que Gilda le pasa así la de esto al barrilito y piensa que es la barriguita de Sonchein. ¡Mira, tío Maneco, mira esto! ¡Mira esto! ¡No puedo ver esto ahora, mi hijo! ¡Mira, Maneco, que bajé! ¡Yo estoy perdiendo aquí! ¡Déjame verlo! ¡Y es gratis, y es gratis! ¡Después yo veo ese! ¡Mira, hombre! ¡Mira, y es gratis! ¡Después yo veo el chat! ¡Mira, hombre! ¡Yo tengo que estar limpiando aquí trabajando! ¡Yo lo bajé, gratis! ¡Sí, está bien! ¡Después yo lo veo! ¡Después yo lo veo! ¡Después yo lo veo! ¡Después yo lo veo! ¡Papi! ¡Aquí yo no he hecho nada! ¡El casco mío lo estacioné allá atrás para que no moleste ahí! ¿Cuál es el tuyo? ¡El... ¡Hasta atrás! ¡Ok! ¡La cajetera atrás! ¡Lo dejé por allá! Quiero meterte algo bien importante porque esto es bien peligroso. Ya viene con lo de los cristales ahumados, ¿verdad? ¡Ajá! ¡Papi! Tío, pues, tío Maneco le puso cristal ahumado. ¡Ya te tol la boca! Y le puso la pipa. ¡Ay, chapulón! ¡Cállate! No, no vengo para eso. ¿Y qué pasó? Vengo a advertirte que por ahí hay un loco con un palo. ¡Ja, uno! ¡Ay, como 500! No, no, no. Deben que hacer el graciosito ahora. Hay un loco por ahí que anda por el barrio. Anda con un palo. Y si tú le dices loco, ¡Pah! te mete con el palo. ¿Te lo viste? Sí, tienes que estar pendiente. Si tú le dices loco, ¡Te mete con el palo! ¡Tío Maneco! ¡Teligroso, entonces! ¿Cómo es? ¿Cómo es? Si tú le dices loco, ¡Pah! Te mete con el palo. Así que mira... Té mucho cuidado. Está bien, seguro que sí. ¿Pendiente por ahí? Sí, no, no, no. ¡A mí, mira, mira! ¿Dónde está esto? ¡Eh! 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 ¡Mira, tío Maneco, el huesito! ¡Nene, después yo veo eso! ¡Ah, hombre, mira qué chévere! ¡Tira el nico y después yo lo veo! ¡Después, después, que yo estoy ocupado aquí con las cosas! ¡Yo no estoy ocupado aquí con las cosas! Yo maneco los nenes en la escuela, ¡Mira, Iba, virondo! ¡Mira, qué caretota! ¡Qué caramba! ¡Qué caramba! ¡Qué caramba! ¡Qué caramba! ¡Mira qué caramba! ¡Mira, qué caramba! ¡Mira, qué caramba! ¡No, Jenny, tú eres hachito! Tú lo que tienes son las quijaditas un poco para acá, parece una guabina de aquí, pero... Pero eso no es nada, los nenes así gorditos se ven en el mundo. Me dicen que yo no tengo cuello y que si se me enferma la amita, me la van a sacar por el pecho, ¿verdad que yo tengo cuello? Bueno, depende del hospital que tú vayas, porque te la pueden sacar por muchos sitios. ¡Ay, qué divinidad! ¡Ay, justo lo que quería! Hola, ¿cómo estás? ¿Cómo estás? Bienvenida. ¿Cómo estás? ¿Todo bien? Todo bien, gracias a Dios. ¡Qué bueno! ¿Te gusta el color del pelo? ¿Me gusta? ¿Le gusta? ¿De verdad? Sí. Gracias. Tú eres un niño, muchacho, yo tú eres un niño. Mira, tío, mamá. Se supone que... ¡Mira, tío, mamá! ¡Ahorita que estoy entendiendo de muchas veces! ¿Quién es él? Eres el sobrinito mío que bajó un jueguito ahí al teléfono y está... ¡Después yo lo veo! ¡Qué lindo! ¡Qué lindo! ¡Y después yo lo veo! ¡Qué lindo! ¡Yo también quiero! Sí, pero parece para allá porque... Bueno, pues... ¡Ay! Diga. Me digo que estoy necesitando esto porque estoy cogiendo un respiro. ¡Ajá, de verdad! Después de dos semanas... ¿Dos semanas? Sin parar. ¡Viache! Dos semanas... ¿Qué están dando estas? ¡Este, muchacho! Estoy acá, estoy jugando acá. Estoy jugando acá. ¿Qué te pasa a ti? Ah, dos semanas de trabajo ahí. Yo estaba loca por venir a esta lechoneta. Claro que sí. Me han hablado de esta lechoneta. Venga, por aquí, siéntese por aquí. Dígame qué lechoneta. ¿Pero qué usted tiene aquí? Bueno, ahí hay de todo. Lechoncitos, hay estos tonos, arroz. Hay chorullitos, tenemos salida. Quiero de todo, por favor. ¿De todo? ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Gracias! Mirote, os manejo. ¡Mirote, estoy trabajando, bigote! Mirote, mirote. Un momentito, mirote. Mirote, que estoy trabajando. No ve que tengo una cliente ahí. Morita, ahorita yo veo en su birorno. Mirame, mira a este. Mira, los tienen todos los idiomas. ¿Qué? Olvídate ahorita de... Olvídate de él. Míralo ya. ¡Ara, ara, ara! Vente, vente. Juguito, juguito para la muchacha. Ella quiere jugo. ¿Quiere juguito de qué? ¿Qué es? ¿Y cuál es el más fresco que tiene? El más fresco aquí es el birordito, el sobrino. No, no, no. ¿De qué hay ahí? ¿De China? ¿Quiere China? Sí, hay China. ¡Esta es China! Lo único que hay es China. ¡Ah, ya está! Él tiene una gran variedad, pero... Este, ahí tiene sus cubiertitos. Oye, ¿usted no ha pensado en tener envases que no sean foam? ¿Que no sean qué? Foam. Chacho, eso dice la gente, que hay que venir aquí. Foam. Foam. Un momentito. Mira pa' allá. Mira pa' allá. ¿A dónde? Foam. Un momentito. Ay, cualquier otra cosita estamos aquí en la borde, ¿sabes? Bueno, pues eso es que no me gusta el foam. ¡Salta el medio! Mira el juego. No, olvida esto ahorita. Mira, mira, mira. ¡Ay! ¿Tú me dijiste loco? No, yo no, no. ¿Tú me dijiste loco? No, yo no, yo no. ¡Ay, Dios mío, loco! ¡Ay, Dios mío, loco! ¡No, Dios mío! ¡Ay, Dios mío, loco! No dijiste loco. No, yo tampoco. ¡Yo, Dios mío, loco! No, no, no. ¡Yo, Dios mío, loco! ¡No, Dios mío, loco! ¡Tú me dijiste loco! ¡No, Dios mío! ¡Mira! 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 Es una cosa. A mí el que me diga, loco, le doy un tablazo en el hueco a la espalda, que lo pongo a gozar. ¿Entiendes? ¡Ay, Dios mío! Sí, pero yo no he dicho nada. No te atraso. ¿Quién? ¡Yo! ¡Mira! ¡Cuánto ven acá! ¡Loco! Pues si el loco va adelante, ¿por qué ella va detrás de él? Se llevó la comida, papá. ¡Ah, se me salta el culpa el loco! ¡Ese me salta el 70 veces! ¡Mira, ahí el loco! ¡El otro loco! ¡Ahí viene el otro loco! ¿Qué tú dijiste? ¿Ah? ¿Qué tú dijiste? ¡De aquí vigo el loco! ¿A mí lo? Sí. ¿Lo viste? Sí. ¿Y se fue muy... ¿Estaba tranquilo? No, no, me hice una cliente ahí sin pagar. ¡Ay! ¡Lo dije! ¡Que se me lleve ese loco por ahí, que nadie le dijera eso! No, pero... ¡Maneco! ¿Qué? Mira, jueguitos. ¿Ahorita veo el juego? Ahorita yo lo veo, papá, que estoy bebiendo. ¡Nadie le dijo loco! Mira, tío Maneco, en dos idiomas. ¡Cállate la boca, nene! Ahorita lo veo. Yo me atrevo a decirle loco tres veces a ese hombre. Mira, tío Maneco. Ahorita lo veo. ¡Maneco, tío Maneco! Ahorita lo veo. Y deja estarme pasándole el dedo tanto a esa... ¡Ripí! ¡Ripí lo que dijiste antes! Yo me atrevo a decirle loco tres veces. ¿Que tú te atreves a decirle loco? Yo le digo loco ahí en la cara, tres veces se lo digo. ¿Te atreves? Seguro que sí. ¿Vamos a apostar? ¿Vamos a apostar? ¿A qué? A apostar. ¿A qué te atreves? ¿Cuántos? ¿Vamos a 20 pesitos? Vamos a 20 pesos. Aquí están. ¿A qué le digo loco? Ahí van los 20 pesos de mi gallo. Aquí empieza. Aquí están, aquí está 20 pesos. 20. Aguanta esos 20. Ahí tiene 40. Ahí tú le das los 20 pesos. Vale. Tres veces le digo loco. Eso lo quiero ver yo. En la cara. Eso lo quiero ver yo. ¿Usted lo quiere ver? Claro que sí. Mira, 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 mira. Párate ahí. ¿Tú me dijiste loco? No, no, yo no, yo no. ¿Tú me dijiste loco? No, señor. ¿Tú me dijiste loco? No, yo no, yo no. Yo no he hablado. ¿Usted me diga loco? ¡Ah, señor! 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 Párate un momentito. Pégase usted aquí. Pégase usted aquí. Le juzgo el ombligo por eso. Mira. Mira, Viroldo. Yo estoy tufo y gargabel. ¿Me dijiste loco? No, no, loco no, no. Mire, venga acá. Yo quería hablar con usted. Venga acá. ¿Venga acá conmigo? Sí. ¿Usted tiene trabajo? Ya. Pues mire, yo tengo un amigo mío que tiene una compañía y si a usted le interesa, yo loco loco. ¿Sí? Sí. ¿Qué? Sí. Ahora, eso sí. ¿Me interesa? Eso sí. Tiene que hacer el trabajo porque si no hace el trabajo bien, yo lo quito, lo quito, lo quito. A ver, eso me gusta. ¿Eh? ¿Eh? Ahora, el amigo mío de la compañía tiene una hija que si usted se pega de ahí, yo lo caso. ¡Lo caso! Encantado. ¿Dónde voy? Ya mismo, yo le aviso. Ya. Ya le aviso. Ya le aviso. Ya le aviso. Tira. Tira. Vengo ya. Sí. O vengo ahorita. Voy. ¡Venga! ¡Venga! Está el tortillado. El que le dé con esa tabla por la espalda lo mata. Viroldo, los pesitos son míos. Venga, venga acá. Suelta, suelta. Suelta, suelta. ¿Verdad que todo dijo tres veces? ¿Qué bien? Loco, loquito y locazo. Y pitufo. ¿Usted cree que se me va a olvidar? Me paraste aquí y me dijiste pitufo. Pero yo sé cómo arreglar eso. Pero no, no, no. Está bien, tranquilo. Te voy a dejar porque ganaste la apuesta. Te lo voy a perdonar. ¿Sabes? Que te quedó súper bien eso. Pero para la próxima, no sin pitufo. ¿Estamos? Está bien. Vamos, que sale. Mira, tío Maneco. ¿Qué? Mira, mira, mira. ¿Qué tú quieres? Mira, mira el juego. Está chulo. Deja ver el juego. Mira, qué chulo el juego, ¿viste? Deja ver, deja ver. Ah, ¿eso es el muñequito? Sí. ¿Sino lo hace así y brinca? Sí. Ya, che. Pero miro, ese juego está bien loco. ¡Ajá! Ya cogí, me dijiste loco. ¡No se me loco! ¡No se me loco! ¡No se me loco! ¡No se me loco! Caliente está ese lechoncito. Mira, Vinoldo. ¿Qué? Saludito. Te mando saludito a un amigo mío ahí de la parada de los camioneros allí. La número dos allí en Arecibo. La planta pasaban a hoy allí. Sí, pero ya mandaron dos cosas. ¿Cómo que dos cosas? Un saludito y un gallo. ¿Dónde está el gallo? ¡Ay, gallos ninguno! Ellos no bregan con gallos. No dices eso. Ellos no bregan con gallos. Parada de los camioneros allí. ¿Qué tú haces ahí perdiendo el tiempo? Ah, yo no perdiendo el tiempo. ¿Qué haces ahí? Pero ese teléfono, ¿de qué? ¿Tú no tienes teléfono? De bobito. ¿Ese teléfono es de bobito? Sí. ¿Ah, sí? Él me lo prestó. ¿Te lo prestó? Pero ven acá, él te lo presta todo el tiempo. Sí. ¿Y fue fácil que te lo prestara? Bueno, tuve que hacerle una gallita con un compadre la espalda. ¿Pero cómo tú vas a hallarle a ese muchacho? Eso no es un cuido. No se le da nada. Devuélvele, eso que tú después te lo pagándolo yo. Yo se lo voy a devolver. Ah, pues ¿y qué haces ahí? Que los nenes me están molestando. ¿Los nenes de la escuela? Sí, se pasan molestando a mí escribiendo en el Facebook. ¿Te están molestando? Sí. Espera tu momento. Mira, dice una cosa a todos los nenes de la escuela. ¿Oyeron? ¿Qué pasó? Me están en favor y me dejan de estarle diciendo a Viroldo, un cuerpo americano. Eso no es. Eso no es. ¿Y qué? Me están diciendo otras cosas. ¿Qué cosas te están diciendo? Están diciendo, mira, Viroldo, tu tío manejo parece una guinea. ¿Qué es lo que están diciendo esos muchachos? Tu tío manejo parece una guinea. Mira, 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 mira. Mira, ahí hay otro. Ahí hay, mira. ¡Guinea! ¡Guinea! ¿Quién es ese nenes? Javier Prieto. ¿Quién es ese nenes? Javier Prieto. No sé quién es Javier Prieto. No sé quién es Javier Prieto. El hijo es Javier Prieto. ¡Maraya Sancho Prieto! ¿Ese es el hijo de él? Sí. ¿Y usted escribe ahí? Manejo es una guinea. Ay, ya sé, mi suerte. Espera, mira, espera. Teresita escribió. ¿Quién? ¿Qué dice? Lo mismo. Tu tío manejo parece una guinea. Los muchachos malcriados hoy día. Los muchachos no tienen vergüenza para nada. Olvídate de eso, mirate de eso, Viroldo. Olvídate de los muchachos. Olvídate de eso. Tío manejo, tengo que preguntarte algo. Ajá, dime. Porque es que estoy haciendo una asignación aquí. Ajá, dime, papá. A ver, tú puedes ayudar o me ayudas. Sí, seguro que sí. Tú me ayudas. Los padres y los familiares y los tutores tienen que ayudar a los niñitos a hacer las asignaciones. Te pregunto. Dime. Eh. Las guineas comen más igual que las gallinas. ¿Cómo es? Las guineas. No tienes que gritar. ¿Cómo tienes que gritar? No te gritar tanto. Si comen más y como las gallinas. Dime, hombre. Sí, comen, sí, sí, sí. Las guineas comen más igual que las gallinas. Ok. Olvídate de eso. Olvídate. Mira, 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 mira. Mira, el menino está. Atiéndelo, mira. No, no, no. Atiéndelo. Ah. ¿Cómo está? ¿Está bien? Sí. ¿Cómo está? Ya, cheteo manejo. Yo creo que se dieron cuenta. ¿De qué? Que estás tirando lavadora por la quebrada. ¡Ya te la ponga! ¿Sabes una cosa? ¿Qué pasó? Que hace tiempo no hago algo. ¿Qué cosa? ¡Pégate! ¡Que yo pegué, papi! ¡Pégate! 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 ¡Para! ¡Para! ¿Sabes una cosa? ¿Qué? Que en el barrio están robando. Ajá. Y el primer sospechoso de todo esto eres tú. Porque yo... ¿Tú me estás quitando? No. Bueno, señora, me vamos a robarme ahí. ¿Sabes qué? ¿Qué? Que en el barrio donde yo vivo le llaman perro huevero. ¿Sabes? ¿Le llaman qué? Perros hueveros. ¿Por qué? Porque cuando no se los comen, los huelen. ¡Pégate! Señor, que ojalá es que no come huevo, ¿ok? ¡Cállate! ¡Saltos, falla! Pero mire, yo me hice una cosa. Yo ni los como ni me los huevo. Ni los huelo. ¿Estamos? Estoy haciendo la rondita por aquí como siempre. En el primer lugar tienes que venirle a donde estés. Porque tú eres el primer chanchullero de todo esto. ¿Ah, sí? ¡Papi! ¿Ah, sí? Sí, señor. Yo tengo mis conexiones. ¿Ah, sí? Sí. Puéntame las conexiones que tienes ahora porque que yo sepa ya no está el que tú llamabas. ¡Ajá! Llama a Pesquera. Llama a Pesquera. ¿Qué vas a hacer ahora? Vamos a Pesquera. Vamos a Pesquera. ¿Qué? Vamos a Pesquera, amigo mío. ¡Pesquera! Pesquera ya no está. Yo tengo una amiga ahí también. ¿Cuál? ¿Qué es él? ¿Qué es él? Es amiga mía. ¡Tampoco está! Tampoco está. Ah, ¿tampoco? No está. Yo tengo mis contactos. Ajá. Sí. Vea lo que tú quieras. ¿Y sabes qué? La semana que viene vengo aquí. A terminar esta parte de aquí y a pintar la línea amarilla. Porque yo no quiero a nadie estacionado aquí. Pero usted trabaja en obras públicas. ¡Qué dije ya mil veces! Que yo soy policía. Hago lo que me da la gana. Soy pintor. Lavo ropa. Lavo carro. Hago de todo. Y también coge. ¡No! ¡Tampoco! ¿Usted no coge días libres? Sí cojo días libres también. Pero yo no quiero coger. ¿Está bien? ¡Tú está todo! ¡Déjame quieto! ¡No lo he hecho nada! Así que... Sigo por ahí, ¿sabe? Mira para allá que pelea. Tejo lleva ahí. Mira, 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 mira. Voy por aquí, voy por aquí, voy por aquí. Para aquí, para aquí, para aquí. Sigue, sigue, sigue por allá. ¡Para allá! ¡Sigue para allá! ¡Dámonos para acá! ¡Para allá! ¡Pandé anime tu madre! ¡Para allá! ¡Cuase para allá! O sea, aquí está. ¡Ay, hoy! ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Mira. Mira. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? No me saluda. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Qué quieres? ¡Cómprame uno, compa! ¡Para que vea, monico, lo nuevo, lo nuevo! ¿Qué es eso? Estoy vendiendo al por menor. ¿Al qué? ¿Qué cosa? Mercancías esenciales, mira. Tengo aquí el líquido de frear, mapear, tres vitaminas, así es lo que quedan, tres vitaminas. Mira, tío, parejo de las que tú tienes en casa. ¡Allate! Adobito, mira, para el gas. Mira, mira, tengo leche. Pa' afeitar. No, esto es pa' afeitar. Esto es pa' afeitar. No, aquí es el fresco. Mira, ahí está. Fóforos. Fóforos también. Bombillitas. Lata de habichuelas. ¿Y qué es eso? ¿Ahora usted está vendiendo mercancías? De todo, ¿sabes? Chile se me fue, tengo que inventármela, tengo que ingeniármela. Chile es que me concedía, eh, los guisitos. Ahora, pues, ¿sabes por menor? ¿Y usted le va a tenerse los mercados por ahí, los comercios? Mira, eso está vacío, esa góndola. Bueno, cuando se recupere la cosa, compraré, pero ahora mismo no necesito ni nada. No, pues, y a ti, que te quede bien claro. ¡No, pero carros aquí! ¿No quiere que hay? ¡Carros aquí! Es una cajetilla. A verlo. Pero no necesita nada. Ese sí deben pensionarlo. ¡Ese lo deben pensionar! Bueno, pues me voy entonces a subir. Venga, venga, ¿por dónde usted va? Para el supermercado, a venderle estas cosas. ¿Usted le vende al supermercado? ¡Ah! El supermercado tiene de todo. A ver, se le hace falta cosita. ¡Ay, ay, ay, coge! Bueno, tú te lo pierdes. Preción bueno, buenísimo. Ah, bueno, me llamas cualquier cosa. Es mi, a Doce. Casi le digo que parece mentira. Una cosa como si. Mira, mira, a dónde he cogido. Mira, mira, para dónde he cogido. Mira, a ver, a ver. Se llevó el supermercado. ¡De todos los lugares! ¡Cálmate! ¡Los lugares! ¡Los lugares! ¡Los lugares! ¡Los lugares! ¡Los lugares! ¡Los lugares me traes aquí. ¡No me calmo, Gucci! ¡Que no me calmo! Esa compañía. Lo que hace es faltar de respeto. 25 años en esa compañía. Ni agua nos dieron en esa actividad. ¡Abrete, abrete para acá! Ni agua. Ni agua nos dieron, Gucci. Ni agua. Un poquito para acá. Ni agua nos han dado, Gucci. Un sorteo. Todo el mundo gana menos tú. Menos tú, Gucci, porque tú te dejas faltar el respeto. Todo el mundo de la compañía tiene carro. Menos tú. Todo el mundo tiene estacionamiento. Menos tú. Hasta aquí, hasta aquí estoy. Ni agua, yo que estoy, mira cuál es el estómago pegado. Pero mami, mami, es que no hay trabajo en ningún lado. Ya tengo que conformarme con este trabajo. No, 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 porque eres mediocre. Tú no te puedes conformar. Tú tienes que pedir más. Lo que hay es que ir a caer. Vamos a comer, nena, por favor. Aquí me traes a comer. De todos los lugares, yo que soy una mujer exquisita. Con mis gustos. Lo eres, mi amor. Me traes aquí, mira eso. Mira ese arroz con gandules y ese lechón tiene café. Ese hombre, mira la apariencia de ese hombre. Mira la apariencia, ¿sabes? Mira su dao, su dao, su dao. Se le apesta hasta el... ¿Qué? ¿Qué? Tú sabes lo que le apesta. De verlo se le ve que le apesta el... Pero, nena, yo ni conozco a ese hombre. ¿Cómo yo voy a saber lo que le apesta? Permiso, permiso, permiso. ¿Van a comer? Sí, sí, ella tiene hambre. Sientense por aquí, seguro que sí. Sientense por aquí. No me toques, Gucci. Tato Gucci, no me toques, que yo puedo caminar sola. Nena, yo fui al baño para me lavé las manos. No me hacete una pregunta. Siéntate, nena, siéntate. La silla, ¿me puedes acomodar la silla? Ah, ¿quién, yo? Ah, sí, cómo no. Aquí está, nena. Dale, dale, mueve. Ahí está. ¿Qué pasó? No me hacete una pregunta. Otra pregunta. ¿Qué pasa ahora? Dime. Mira. Dime, coge. Tiene que ver con la quinea. ¿Otra vez? ¿Qué pasa ahora? La quinea. Tienen alita como la gallina. ¿Por qué te dicen que el guinea es playa, güey, con tanto títer de callación? Eso no escucho a nadie. Sí, tienen ala como la gallina. Tienen ala. Tienen ala, tienen. Las guineas tienen ala, güey. Hola, hola. Buenas tardes, buenas tardes. De buenas no tienen absolutamente nada. No, me imagino, porque se le quedó la cartera en el cajo. ¿Dónde están las carteras? No, no estoy sin carteras. Sin carteras estoy. Yo voy a pagar, yo voy a pagar. No se preocupen. No, mira. ¿Qué? Cállate. Ese no es. No. Eso es que trabajaba contigo. No, cállate. Dígame, ¿qué desean comer? Sí, ella y yo vamos a comer. Ah, sí, ¿qué desean? A ella le gusta mucho la morcilla, el franito, esa cosa. Yo quiero arroz con gandoles. Usted quiere el especial. No, no, el especial. Guchi, ¿cómo tú me traes a comer para un especial? Bueno, el menor. Qué vergüenza especial. No hay especial aquí, lo único que hay especial aquí es eso, porque es tan especial, porque ni las moscas entran aquí. Cállate la boca. Esto no está podrido, todo eso aquí. ¡Te callas la boca! Guchi, pide lo que vas a comer. A mí el chanela está bien. ¿Cuál es el especial? Me dijo que había. Que no hay, que no hay. Y uno para atrás, y uno para atrás. Que no hay. Guchi, Guchi, que todo está, es que tiene problemas, que todo está en especial aquí, que todo es lo que quiero. Está bien, está bien. ¿Qué quiere comer? Ajós con gandules y lechón. Arroz y lechón. Y cuajito. Y morcilla. ¿Y usted qué quiere? No, yo quiero arroz con dos huevos fritos. Nena, huevos no. No, yo quiero huevo. A ti, te gusta el cuajito y el mondón. Pero hoy quiero huevo. Está bien. Mire, permiso, ¿usted quiere qué? Arroz con dos huevos fritos. Hay un problema. ¿Cuál? Yo no tengo huevo. ¿Usted no tiene huevo? No tengo huevo, no hay huevo, no hay huevo. ¿Pero qué huevo van a haber aquí? Y los huevos que estaban ahí. ¿Ahí había muchos huevos? Habían huevos, los huevos se fueron, se convirtieron en pollitos y se fueron por ahí para abajo. Los huevos huevos. ¡Állate la boca! ¡Cállate! ¡Cállate! ¡Eh, papi! Eso es agresión, ¿sabes? Eso es agresión, te vi. Exacto. Espérate. Es una discusión. No, 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 no. ¿Una querella? Espérate, tú me vas a comprar gallo. Sí, te vas a comprar gallo. No, no hay querella, mal entendido. O sea, pasa pues una situación que hubo aquí con la muchacha. Pero qué hambre tengo, por favor, sirva. No hay problema, pero es que este tío manejo no tiene huevo. ¿Cómo es? Ella quiere huevo y yo no tengo huevo. Ay, no tiene huevo. Este... Mire, ¿no quiere otra cosa? No, quiero arroz con dos huevos fritos. ¡Ya le dijo lo que quería, yo quiero huevo! Mira, 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 chumongo, ya va a estar chumongo. ¡Chumongo! ¡Chumongo, ven acá! ¡Venga, ven acá, ven acá, ven acá! ¿Qué pasó, qué pasó? ¡Ah, ven aquí! ¿Cómo está, cómo está, cómo está, cómo está, cómo está, cómo está? Mira, este, chumongo, ¿tú tienes huevo? ¡Sí! Todo comerciante debe tenerlo, hermano, porque las cosas están difíciles. No, es que si tiene huevo, para que la señora quiere unos huevos fritos. ¡Ah, huevos fritos! Ok, ok. Seguro que sí, mira, aquí tengo. ¿Qué hay? Permiso, ¿cuántos huevos te tienes? Dos huevos fritos. Dos huevos fritos. ¡Véralos ahí! ¡Ah! ¿A cuánto pesos cada huevo? ¿A cuánto? ¿A cuatro pesos? ¿Cuánto pesos el huevo? Es, pero eso está difícil con seis huevos. ¿Tú tienes huevo? Yo no voy a pagar cuatro pesos por cada huevo. Lo siento, pero no voy a pagar cuatro pesos. Pues dame tres noventa y nueve por cada huevo. ¡No, voy a pagar eso! ¿Cómo que lo voy a pagar eso? ¡No, lo voy a pagar! ¿Cuánto quieres? ¿Cuánto quieres? ¡No, huevo! No, pero no voy a pagar eso. ¡Ah, pues toma, llévate! ¡No! Pues, 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 ¿qué estás discutiendo? ¡Voy, me voy entonces, dámelo! Señora, ¿qué es el huevo? ¡Por favor! Está bien, yo te los pago ahora. ¡Tropece por cada uno! ¿Cuánto? ¡Fríe los huevos, fríe! ¡Fríe los huevos! Yo te los pago ahora, yo te los pago ahora. ¡Págame los huevos, papá, irme, págame los huevos! ¡Págame los huevos, papá, irme, págame los huevos! ¡Ale, ya se me falta de 30 veces! ¡Págame los huevos! ¡Ah! ¡Te los pago ahora, te los pago ahora, te los pago ahora! ¡Págame los huevos! ¡Jógelo suave, te los pago ahora! ¡Ah, aquí se van los suyos! ¡Págame los huevos! ¡Págame, págame, págame, págame! ¡Te los pago ahora, déjame tenderlo aquí, todos los huevos fritos! ¡Que se han reconocido con los huevos fritos, que sean fritos! ¡Págame, perdón, perdón un momento, escucha! ¡Mira todo! ¡Bien! ¡Mira! ¡Mira! ¡No son hervidos, son fritos! ¡No, yo los paso por agua primero, chicos! ¡Págame los huevos, baby! ¡Págame los huevos, machos, déjame tenderla aquí en la plana, que los pago ahora! ¡Págame los huevos! Ahora sí los está friando. ¡Págame los huevos! ¿Están friando los huevos? ¡Ay, gracias! ¡Te los pago ahora, muchachos! ¡Cógelos suave! ¡Me tengo que ir! ¡También te los pago ahora! ¡Míralte, trae los huevos! ¡Págame los huevos! ¡Arrozito, arrozito! ¡Ahí está! ¡Págame los huevos! ¡Págame los huevos! ¡Págame los huevos! ¡Págame los huevos! ¿Qué quieres? ¡Págame los huevos! ¡Te los pago ahora, chomongo! Espérate, espérate, espérate. ¡Págame los huevos! ¡Ahí está! ¡Te los pago ahora, muchachos! ¡Cógelos suave! ¡Págame los huevos! ¡Ahí están dos huevitos fritos! ¡Págame los huevos! ¡Te los pago ahora, muchachos! ¡Cógelos suave! ¡No es que las cosas suaves! ¡Míralse! ¡No me voy a pagar los huevos! ¡No me voy a pagar los huevos! ¡Te los pago ahora! ¡Te los pago a los huevos! ¡Tres segundos tú a dar! ¿Te los...? ¿Cuántos? ¡Tres segundos, bueno! No me pago los huevos, ¿sabes? Espérate, espérate. Lo siento mucho porque me voy a llevar los huevos estos. ¡Cógelos! 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 ¡Mi huevo mío, mi huevo! ¡Qué vergüenza esa! ¿Qué le hace usted a mi huevo? ¡Pero yo no me llevé los huevos! ¡Les llevó los huevos! ¡Ya ahora está sacado sin tomar! ¡Se los llevó a su mamá! ¡Cógelos! 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 ¡Caracas! ¡Para ya sea mi suerte, 70! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡Pállate! ¡Pállate! ¡Ya, cogelos con calma! ¡Ya, ya, ya! ¡Ya, ya! ¡Tranquilo! ¡Dáme hacerte una pregunta! ¡Dáme hacerte una preguntita! ¿Te puse una pregunta? ¿De qué? ¡De la guinea! ¡De la guinea! ¡Chac! ¿Qué pasa ahora con la guinea? ¡Tío Maneco! ¿Qué? ¡La guinea pone huevos igual que las gallinas! ¡Ay, ay, ay! ¡Epa! ¡No, no! ¡P burst! Gracias por ver el video.